Con Santiago Gossanti Cirujeda, él es, bueno, de formación arquitecto, pero también es artista, es artesano, es agitador social, también es un poquito terrorista, lo cual también nos atrae mucho, tiene que aplicar ese elemento a la producción material y también inmaterial, ese elemento subversivo que a veces echamos tanto de menos y que, por otra parte, también es tan necesario cuando las estructuras institucionales o de poder ponen tantas barreras y tantos límites a la acción, simplemente. Y sin más, Santi, que él se las ventila muy bien solo, os lo dejo con él y nada, que lo disfrutéis. Gracias por la presentación y por invitarme, por cierto. Perfecto. Bueno, como hay que hablar... Hombre, Rogelio, como hay que... Te esperaba este mediodía. Como hay que hablar de espacios públicos, voy a empezar muy rápido. Tengo el título de arquitecto firmado por el rey de España, que es el que firma los títulos, si lo sabéis, si tenéis títulos. Aunque fue en Cataluña, está en catalán y porque me expulsaron de Sevilla. Pero bueno, quiero contar un poco la historia porque yo creía ser militar, pero de repente me metí en arquitectura por mi padre, que es militar. Eso me conllevó a que no quería estudiar Le Corbusier, Miss Van der Rohe y compañía. ¿Son buenos o no? Y me inquietaba... Lo que quiero hacer es el discurso, intentar enlazar un discurso en este rato que tenemos, sobre cómo es la manera de cómo ciudadanos, agrupaciones, personas físicas, podemos colaborar en el diseño de la ciudad. En el diseño de los espacios públicos, de los espacios educativos, los de salud mental, los espacios cívicos, todo ese espacio, porque hay una administración votada electa, con técnicos y técnicas magníficos, pero, quiera que no, la gente que experimentamos en los proyectos reales día a día, con otra estrategia distinta a los públicos, tenemos que llegar a una amistad. Bueno, saco este proyecto que ya muchos conocéis, sobre todo los viejos amigos de siempre, que era, siendo estudiante hace 23 años, pensar, si el Ayuntamiento de Sevilla no ponía, entonces... Ahora está petado de juegos de niños, y además son terroríficos, pero bueno. Bueno, si en un barrio como San Luis querían poner un columpio y no se podía, ¿cuál era la vía de comunicación con las administraciones públicas hace 23 años? No la había, había peticiones, había solicitudes, había cartitas a la alcaldía, pero de repente no había más. Y lo que yo no entendía es cómo se podía poner un contenido de escombro y no un columpio. ¿Qué hice? Irme a la gerencia de urbanismo, pagar una cuba de escombro y poner columpio. Fue la primera vez que vino la policía en mi vida, hace 23 años, muy educado, y me dijo, este contenido no es para columpio, esto es para escombro, digo, ¿eso es donde lo pones? Y efectivamente había un vacío de definición de lo... Una silla es para sentarse, pero ¿quién no ha follado una silla? O ¿quién no la sabe partirse la cabeza? O coge una cosa en altillo, de pie, no sentada. Esa definición de lo que hay en reglamentario, lo que hay en legal, ¿se puede interpretar? O sea, ¿se puede ocupar un árbol? Si es público no se puede privatizar, pero si no haces daño a un bien público puedes usarlo temporalmente. Ahí tengo pelo y todo. Esto fue hace 21 años y fue, gracias, no fue nuestra demanda, fue la demanda de 2.000 vecinas de la Alameda de Sevilla, donde un plan urbanístico del ayuntamiento incumplió el protocolo administrativo. O sea, los ilegales eran el propio ayuntamiento de Sevilla en esa época, porque no se puso públicamente cuando nos marca este tipo de proyectos urbanísticos. Ocupamos los árboles para impedir que los cortasen, porque había un informe de un técnico del ayuntamiento diciendo que estaban todos podridos y que había que tirarlos. Yo vivo allí. Después de 22 años sigo viviendo allí. Los árboles están pepinos, o sea, dan pepinos. Es increíble. Menos mal que no se cortaron. Menos mal que no se cortaron. Y no fuimos solo nosotros. Había asambleas en la calle, reivindicando la permanencia de esos árboles, de ese espacio público en Sevilla-La Alameda. Un montón de compañeros y compañeras hicieron lo que era billardillas, que no solo ocupamos nosotros, sino se ocuparon muchos árboles, cinco, no muchos, pero cinco árboles, para impedir la tala. Lo curioso es que, ante esa presión pública, el ayuntamiento dijo «Bueno, esto debe ser un proyecto participativo». Porque la gente se ha expresado y lo vamos a escuchar. Pero no era un profesor participativo, era un profesor de «Hola, ¿qué tal? Te vas a llevar un leñazo». Pero bueno, se asumió, el ayuntamiento fue la prueba de participación ciudadana, todo muy bonito, todo el mundo se cayó, dijimos «Correcto, ha sido participativo». Pero la policía llegaba allí con la porra a bajarse, cabrones. Pero no pasó nada. Pero a la medida del CLE, ahora que está gentrificada, que es otra cosa, es otro problema que vino después, al menos tenía árboles. Después de ese marapalo que tuvimos allí, porque fue una pelea muy difícil, también en la Alameda, ese solar, sin permiso, sin licencia, sin nada, montamos ese cacharro que venía de una exposición que tuvimos y era un centro cívico comunitario vecinal sin permiso. También vino la policía, también. Estamos haciendo una novela, novela policíaca de recetas urbanas, donde las 35 veces que ha aparecido la policía. Y tengo que decir que la mayor parte ha sido educada y elegante. En este caso, pues, hacíamos barbacoa, comida, reuniones vecinales, estudio de arquitectura. Y era eso que hace, eso en el 2002, hace 17 años. Era esa de, vamos a usar los solares. Que ya hay muchas políticas, que está Patricia de Gote, que se ha hecho muchas políticas de usar los solares. Son bienes públicos que en la ley de participación hablan de que la cogestión de esos bienes debe ser fomentada por las administraciones electas. Además, de hecho, los electos son administradores de los bienes públicos y las legislaciones que rigen, ¿no? Entonces, en esa pelea, como en Sevilla no nos escuchaban mucho, es muy normal, nos vinimos a Madrid. Y en el lago, lago solar, ocupamos un solar en el lavapié, pasé a otro experimento cutre, pobre, lo que había, ahí es donde conocí yo los casetones, esto de plástico. Y era, bueno, si un suelo, de hecho, sepáis o estudiáis, la propia Administración Pública pierde la legitimidad de uso durante un año si en ocho años no ha ejercido la obligación de gestionar un bien patrimonial solar. Ahí, apúntalo. Vamos a ver, no voy a pararme aquí, me mandan un mail y yo te mando todo el material, con un cubatito por medio. Entonces, bueno, esos tipos de elementos, que eso fue hace 17 años, 18 años, hay un patrimonio público que son los solares, no solo los edificios abandonados, sino solares que no tienen salida, y vamos a dar una salida. Si la Administración no puede, vamos a darle herramienta. Si es una colaboración afectiva. No económica afectiva, solo afectiva, porque dinero no hay. Este es un muro de la calle Sol, en Sevilla, y es la misma foto, con y sin muro. Y con porquerías que tenemos del Ayuntamiento de Sevilla, que también hay bienes tangibles, fungibles, que se pueden usar, que estén a las maestras municipales. Esto conllevó este experimento de abrir dos solares en Sevilla con muy poquitos euros, tres, cuatro, eran pesetas todavía, pero bueno, con bancos de la Expo 92. O sea, cutre, 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 cutre. Las para autobuses de Tucson, de los autobuses públicos, las que quitaba las poníamos. Los de transporte público, o sea, más cutre no puede ser. Pero eso conllevó el cambio del reglamento en el destino provisional de Solares. Ole. O sea, bien, Betty. Eso no conllevó que hubiese más uso, porque no es solo que la Administración cambie el reglamento, sino que la ciudadanía esté preparada para hacerlo. O quiera hacerlo. O sea, que no hay aquí políticos, técnicos malos, ciudadanos guays. No, ciudadanos cabrón, por naturaleza. Pero hay buena gente en todo este mundillo. Entonces, bueno, esa propuesta se plasmó en un reglamento que luego no funcionó en Sevilla porque la gente no estaba acostumbrada a ir a la Administración, a hacer un convenio de cesión, a documentar por qué valores tenían socios comunitarios para usarlos. O sea, no había esa cultura de demanda. Se abrieron los que se abrieron en Parálo. Luego vienen los colgados, las colgadas. Este colegio, que es un colegio que hicimos muy poquita cosa, esos murales de colores que ven con los chavales, este gran... ¿Conocéis el libro Intimperie? Que va a ser una película ahora. Este es el escritor. Jesús. Es una maravilla de notas. Y Jesús me conoció en Medellín y me llamó... Vamos a plantar árboles en nuestro colegio que en Sevilla no hay árboles. Digo, vámonos que nos vamos. Y el primer agujero que hicimos, había una galería que cabía a él. Y digo, ¿y ahora cómo plantamos el árbol? Son problemas de domingo por la tarde en un colegio público de Sevilla. ¿Cómo se acabó la historia? Metiendo contenedores de basura enteros de estos grandes y plantando el árbol. Está escondido, no se ve, ¿eh? Aquí está la jefa de la AMPA, Leña, Lucía de la Burdette. Y bueno, hicimos ese... Cuando hay un grupo de personas, en este caso es una escuela, que dice, oye, aquí falta algo que no ha hecho la administración y ya está aburrida de llamar. Entonces vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Y esos son los proyectos que a mí me interesan, ¿no? Más allá de lo bonito, de los dibujos de los niños, que les gustan mucho los participativos, de lo que hay que visar, o sea, visar un toldo, o sea, visar un toldo. O sea, esto es un toldo. Hay que hacer un documento legal para un toldo. Hicimos una prueba de extracción a 3.500 kilos de las varillas roscadas que iban al muro del edificio para poner un toldo, lo que se llama un toldo. O sea, a mí me hace mucha noticia que hay colectivos, amigos, que hay aquí algunos amigos, que estamos muy contentos de certificar que hemos hecho unos banquitos en una escuela pública. Hostia, hemos certificado el primer colegio tal. Digo, si nosotros tenemos capacidad para firmar un rascacielos. O sea, encima nos sorprendemos que podamos firmar una escuela pública, unos columpios. Es patético. David Strater siempre peleó en Barcelona por lo mismo. Es que usted no puede firmar este mobiliario público. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿cómo que no? Si yo firmo un rascacielos a viento, terremoto, a nieve y me dice que no puedo ir a un banco para niños en un colegio público porque hacen empresas. Matadero. Hace años, mira qué cuja aposta, Siro. Y Pedrito, que está por aquí. Pedro, recuperándole el capital. Entonces, ya empezaste. En madera del matadero, hace ocho o nueve años. Madera que estaba maltratada. Dinero público que estaba abandonado y se fue a Sevilla. ¿Dinero público de Madrid tiene que ir a Sevilla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si aquí no se usa bien, el dinero público, el concepto público, a mí lo público es muy amplio. Bueno, amplio que, incluso es Europa entera. O sea, que le hemos traído 300.000 euros de materiales de Suiza. O sea, eso es público también. Aunque eso no son de ningún lado. Bueno, este es un gesto muy anecdótico de hacer un árbol, un árbol pequeño, que hizo recetas urbanas para este colegio. Pero, los padres y madres hicieron otro árbol exactamente igual. Y dijeron, qué guapo, tenemos dos árboles. Digo, no, tenéis uno ese. Uno que habéis traído y uno que hemos hecho. Digo, no, el que habéis hecho es para otro colegio. Que está en las 3.000 viviendas. Porque cada proyecto metodológicamente obligamos a que haya una conexión con otro. Tú me invitas a la mía fiesta, yo te invito a la mía. Es que, no, es que es un carajo. Tú vienes a mi fiesta y como yo vengo a la tuya. Entonces, si invitamos, en contacto de, tú haces una parte que es de otro proyecto. Y ahí te jodes. Y si no, ¿qué hago yo en tu proyecto? Es lo mismo. es una creación de redes y funciona. Este fue, este tío que está ahí es ahora el viola del liceo. El primer viola del liceo de Barcelona, de Cataluña. Y, y fue el primer concierto y dijeron, como no podemos tocar porque somos muy buenos y no podemos trabajar con las manos porque se nos dañan y tenemos seguro para las manos, pues os tocamos. Y fue el primer proyecto que nos tocaban música clásica durante la construcción. Fue mágico. Eso lo hemos repetido ya con flamenco, con reggae, con todo lo que he, con lo que he vivido. Este tipo de opciones, ¿es legal pintar sin licencia un paso peatones que viene dibujado en el plan general de Sevilla? Esa es una buena pregunta que no voy a responder porque pagáis poco. Si pagáis más, ese es el plus, es conferencia plus, esta es conferencia normal. Lo siento, a ver, yo lo siento, la plus es la plus del taco. No lo encuentro. Entonces, me acuerdo que estando en el Patio Maravilla una época que siendo de Sevilla estábamos en el Patio Maravilla colaborando, se organizó por una gente, una gente maravillosa, 11 kilómetros de carril bici en Madrid. Se pintaron una noche. Yo estaba en Bilbao, yo no estuve. Y se pintaron 11 kilómetros para decirle, ayuntamiento, te lo hemos dicho bajo registro público, te lo hemos dicho con dibujitos que hemos hecho, tal. No te han enterado, vamos a dibujártelo. Te vamos a dibujar el carril bici por donde va. O sea, y no son cuatro corregados. O sea, ahí había muchísima gente pintando en una hora 11 kilómetros. Muy militar la metodología, yo soy familia militar y se pintó. Por supuesto, Madrid tiene un retén de limpieza pública espectacular para el fútbol y al día siguiente el domingo se limpió. Pero, al menos se reprodujo de si por aquí puede ser. Por esto de recuperación de los públicos. Los públicos son los públicos, ¿no? Esto es Fuerteventura. una isla, hasta ahí por ahí, para abajo. Y nos invitaron a un proyecto de urbanismo y arte. Es que la cultura tiene esas herramientas, ¿no? Y yo cuando llegué allí me puse nervioso y había una carretera de cuatro carriles en mitad de unas dunas naturales, ¿veis las dunas y el mar? Y no entendía, digo, ¿qué hacen esta carretera aquí? Y era un plan urbanístico que los majoreros impidieron hacer, pero la carretera se quedó. Había una sentencia del Superior de Justicia que tenía que el Ayuntamiento del Cabildo demolerla, pero habían pasado diez años y no demolían, con lo cual los guiris seguían yendo a las playas protegidas con sus coches, guay. Y en un momento de cabreo pues, contacté a un a un nota que tenía una excavadora que estaba en una obra de al lado, le dije, yo soy arquitecto de Sevilla pero estoy contratado por el Cabildo y vamos a empezar a demoler esta carretera. Y le dije, ah, qué guay, no sé qué, ya hace falta, digo, y el permiso, digo, la policía viene ahora. O sea, empieza y los coches pasando, empieza que viene la policía ahora, yo me quedo aquí para esperarlo, si es que está, a verme un alcaviendo, pero tú sabes tener alguna llamada o una cosa así, pero tú me cortando. A la hora de cortar esto para mi madre. Yo estaba asustado, yo voy como un cómico pero yo estaba acojonado, esa sonrisa falsa, fingida, es que estaba muerto viendo. Yo diría a mi abogado Ignacio en Sevilla diciéndome, llámame por lo que sea. Y yo, Ignacio, te cagas, cagado. Entonces se cortó la cartera y este es la factura del nota. Claro, cuando acaba, digo, bueno, ya se va usted. Dice, pero bueno, páqueme, el negro, toma, el 90 pavo. Dice, la factura, digo, ¿para qué? Dice, ¿para qué te paga el Cabildo? Digo, venga, un arco. El transporte José. Lo bueno de esto es que, por supuesto, el ayuntamiento se dio cuenta al día siguiente, obviamente, me llamó para denunciarme judicialmente por declaración de una vía pública, pero yo tenía mi sentencia del Superior de Justicia, que ahora digo, digo, pero aquí pone que esta carretera es ilegal. Entonces, yo he cortado una carretera ilegal, es otra viva. ¿Qué pasa? Y yo dijeron, pues mira, para empezar no te vamos a denunciar, vamos a hablar. Digo, bien, vamos a hablar, bien. Y hablamos, sigue ahí vuestra carretera, podéis ir a Fuerteventura que está ahí cortada, pero sigue la carretera. No tenía ni luces, ni estaba pintada bien, o sea, que era ilegal, ilegal, por tráfico, por fomento, por justicia. Y lo bueno es que me llamaron dos meses después, Majorero, ¿tú eres sedujera? ¿Tú tienes teléfono de nota de la excavadora? Ah, sí, digo, y lo tenías por esta factura, que está enmarcada en mi casa. Digo, sí, es que tenemos un dinero ahorrado que queremos seguir cortando otras carreteras, digo, magnífico. ¿Cómo veis de tiempo? Fatal. Esto es España, esto es el centro cultural, esto no debería contarlo, la verdad que no me viene ni nada bien personalmente y colectivamente contarlo. ¿Qué hago? Claro, cabrones, hay sentadas de puta madre, aquí no. Pero voy rápido, este es el centro cultural de España, en Buenos Aires, y este es el cartel que tenía, que esto es para todos, muy bonito, donde cualquier persona, está muy guay. yo fui con Alí, mi pareja, y fuimos allá a hacer un proyecto de investigación y yo pregunté a la embajada, yo ya sabía algo de este edificio que era el expaderá, es un antiguo orfanato ocupado por 400 familias durante unos 15 años. Macri como alcalde, en este caso, manda a la gente y los echa a todos. Y se va a dar a España una cesión diplomática muy importante. ¿Qué? Me espanto, gracias, al final tú y yo vamos a Nico, quedamos luego. Y entonces, yo pregunto a la embajada española y digo, ¿y la historia de este edificio podría encontrarme dando folio? Dos folios con dos fotos gordas. O sea, nada. Digo, pero aquí no hubo, aquí no tenemos justificación. Yo sé que Ángeles, que estaba en el ministerio, fue la que firmó la renuncia de esto. Lo hablé con ella en Roma, muy triste, pero triste es que en este caso, mi opinión, España colaborase en suspender los juicios pendientes por desalojo indebido hasta un muerto, porque Macri le da la potestad a España de un centro cultural que está manchado de desalojo indebido porque muchas de esas áreas tenían títulos de propiedad dados por un juez. Cultura es más cara a todos, la cultura... Y lo que hicimos a Liz y yo rápido, en diez días, que ella quería conocer Buenos Aires y no vio nada. Estuvimos en la cárcel, estuvimos viendo gente desalojada, abogados, dices, qué bonito Buenos Aires, Santi, todavía me aguanta. Pero bueno, lo que hicimos fue algo un poco raro, son convenios internacionales de excesiones, o sea, de los derechos de excesión de bienes públicos en virtud de derechos constitucionales, sean de vivienda o sean de cultura. Hicimos un documento que no era muy legal porque tenía los sellos oficiales y fue un documento que se movieron en esa época, yo ahora estoy más tranquilo, esto fue una macarrada que me gusta a mí hacerla, en virtud de dos legislaciones, la legislación argentina y la española porque yo no sabía realmente cuál es la competencia. España tiene legitimado la permanencia en un edificio público cedido por Argentina para desarrollar la cultura. ¿Qué cultura? La española, la argentina, ambas, porque el usuario es argentino. Tú fomentas la cultura española pero el usuario es argentino, entonces tiene que desarrollar la cultura que a ellos y a ellas les interesa. Entonces, yo me he liado. Pues lo hacemos en dos legislaciones. Lo revisó una abogada argentina y dijo, me cambié un par de cositas pero estaba correcto. Cuestión, y ahí no tengo nada que ver, no lo juro pero no tengo nada que ver. A la semana de volver a Sevilla Alice y yo, de no ver Buenos Aires, ocupan el Spadel Eye. Lo ocupan, lo debo ocupar y yo llamo a la embajada y digo, ¿ha pasado algo en el Centro Oculta de España? No. Digo, ¿y este vídeo que me han mandado? ¿De qué? Va, Televisión Nacional Argentina, ocupación. Bueno, hace dos años España devolvió el edificio a la Argentina. No sé, yo, a mí el Ministerio de Historia me quería denunciar y demostré que yo no tenía nada que ver que estaba en Sevilla tomando churro. Pero, bueno, fue una manera de decir, bueno, la legitimidad del uso de un sitio a que compete, a un negocio diplomático, a un negocio de cultura, ¿a qué? ¿Hay primera cultura frente a derechos sociales de gente desalojada? O sea, ¿cuál es el parámetro? ¿Es subjetivo? ¿Es la decisión de los políticos electos los que deciden qué es importante, sin más, el derecho a vivienda, alojamiento a un cómodo popular o el de la cultura española en un desarrollo de cooperación internacional? Porque esos derechos están al mismo nivel. El problema es que los derechos de cultura y los derechos sociales que también tienen jerarquías distintas a nivel legal de cumplimiento legal son distintos. Con lo cual, queda la subjetividad política a ver cuál se cumple o desarrolla antes. Pero, bueno, seguimos, que me estoy quedando fatal al tiempo. Sevilla, Betty, cuatro millones ahorra de mejora de los colegios, en los colegios de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que, este es el presupuesto, que hay una tala de árboles masiva. Sevilla hace tacos de calor, más o menos. Sombrita, bichitos, hormiguitas, olores, vientos, sonidos. Hormigón no hace nada de eso. O sea, el hormigón es boom. Cuando te saca la cabeza en el suelo, hace boom. Entonces, algunos colegios nos llaman y nos dicen, oye, mira, que es que esta falla de colores ¿para qué? Si nuestra escuela es libre y van corriendo colegios públicos, ¿eh? Y esa valla, pues no queremos vallas. ¿Quién ha decidido poner las vallas? Los técnicos municipales en agosto, cuando se han ido a los colegios y cortan los árboles. Entonces, nos convertimos durante un momentito usando dinero público, curiosamente, de una convocatoria que no tiene nada que ver con los árboles y, mira qué profesionales. Alquiler de máquina de corte, 45 pavos. Máquina de emolición, 25 pavos al día. Gente, gratis, buena gente. Pues a cortar, a cortar hormigón. Yo estoy aburrido de cortar hormigón. O sea, yo no quiero cortar hormigón. O sea, el primer día, guay, pero no recomiendo a nadie eso porque la gente es muy cañera pero cansa una harta de cortar hormigón. La goma, la goma. Ese árbol estaba muerto. Yo no tengo ni idea de jardinería, pero vamos con gente que sabe tacos. Pues a huir, fuera la goma. Yo no soy así muy ecologista de los árboles, que me gustan los árboles, pero cuando vi hormigonado las raíces de este árbol dije yo, pero hay que ese cabrón para echarle hormigón una raíz. Tuve una raíz y sí, echa hormigón ahí. Muy malo, o sea, que soy muy malo. Muy mala gente y yo no soy hippie, yo soy urbanita de hormigón. A mí me gusta el hormigón, pero nuestros clientes no quieren hormigón. Eso que ocurre, a mí me gusta el hormigón. Nunca lo usamos. Mira qué bonito. Corte de goma, respirar, alegría y ya va, y esta es, es que no puedo contar este secreto. Actuaciones de jardinería sin técnico. Esto es, mira, esto es de Sevilla. Declaración de esponsales. Ejecución de obras sin intervención de técnico. Está guay, se puede hacer jardinería. Corta todo el hormigón de los colegios porque va a plantar, pero está cortado el hormigón es para plantar, es jardinería. Esto es para el libro, esto es para el libro. Ahora se podrán cabrones y dirían, actuar una serie de jardinería sin corte de hormigón y entonces tenemos que inventar otra cosa para poder hacerlo. Cambiaron la arena de los areneros que era arcillosa, o sea, ponen en ocho colegios arcilla pura que el niño hacía así y hacía poco. Digo, mejor el hormigón. O sea, terror, terror humano. Y ahí cortando los padres y peleando, buena gente, buena gente. Y ahora pasamos a un país, no sé si más civilizado, pero con más dinero seguro, que es Bélgica, que nos pide un proyecto en una plaza donde hay 157 identidades nacionales en la única plaza de Amberes que no se puede ver alcohol. O sea, elismo fatal. Pero se hizo un esfuerzo gigante en un país extranjero, que ya hemos trabajado en el extranjero, de construir conjuntamente con muchas genias, de buscar la excusa de la construcción física con hierbas, con cositas, esa plaza en Coninplein, de Coninplein, con gente de Surinam o de Timor, o de Sáhara, o sea, gente, 150 de nacionalidades, para intentar montar este pollo de espacio público, que es lo que estamos hablando, pero no se supo organizar bien el reuso de aquello. Ahora se ha llevado un colectivo, y a David Uri, y a David Uri. Se ha llevado un colectivo de allí, de Antoarpen, en Bélgica, en Beres, que ha hecho una torre de Babel. Allí el idioma es muy claro, el flamenco, y toda persona que vaya allí tiene que estudiar flamenco sí o sí. Que lo respeto, si tú estás allí, no es francés, es flamenco. Y bueno, han hecho una torre de Babel con el material donde dice, si tu idioma no es el flamenco, habla tu idioma. Muy sencillo, no hay que ser inteligente. Es una radio pirata que ha rehusado este dinero público. Ahora paso desde ese espacio público, para mí el espacio público es esta plaza en los colegios públicos, los miles. Si contáis el marco horario de un niño o una niña desde los cuatro años hasta los 18, el espacio público que vive más son las 6, 7, 8 horas que están en el colegio. Es un espacio relacionado con el árbol, si hay árbol, si hay un sitio para sentarse o no, si hay un sitio para comer, si hay un sitio para jugar. Ese es el espacio que vive, porque luego la calle está cada vez menos el niño o la niña. Con lo cual, los espacios públicos parten el espacio educativo. Hoy presentamos la radio, el proyecto con el travenco, el pozo, que saldrá ahora, de una escuela en Vallecas, maravillosa, que está modificando todo el patio, toda la escuela, toda la lógica de funcionamiento educativo, que ya la tenían preparada y hecha, porque el profesorado es magnífico. Y bueno, de ahí viene este proyecto que es en Sevilla. de hecho me encontré la consejera de Educación en una conferencia en Zaragoza y no conoce el proyecto. El consejero anterior sí. Una cosa muy rara. O sea, por ley, un centro público de infantil y biblia tiene que tener un comedor. Es por narices, como para cagar, pues para comer. Lo marca la ley. No pueden comer en cuatro turnos de quince minutos cada uno, los niños, comiendo porquería, cada quince minutos los padres y madres agobiados, esperando con el coche, dando la parda. Y unas madres, por el padre aquí, son madres, y lo veréis ahora, después de seis años, siete años, hablando con la consejería de Educación de Andalucía, somos ocho millones de personas, se dice, oye, ¿a qué se falta un comedor? Dice, ya es que la crisis no hay, no hay, joderse. ¿Cómo que no hay? O sea, vamos a ver, ¿qué hace falta un comedor? ¿Qué mi niño tiene mi goto ya? ¿Se va a ir a la calle? Pues no hay. Entonces, le dijo el consejero de Educación, dice, mira, buscad otra alternativa, y si me convence una alternativa, pues diré que sí, acabo diciendo, iros a chuparla y ya os cansaré. Y estas, llamaron a las madres arquitectas del colegio y a nosotros como equipo esternos va a hacer propuestas alternativas a lo que vale un comedor público en una escuela infantil primaria que son 450, en Madrid 480.000 pavos. Por ley, por metro cuadrado, por ejecución. ¿Eso es lo que vale? Las madres que habían trabajado en la Junta de Andalucía sacaron uno por 400.000 pavos y nosotros sacamos uno por 140.000. Ahora las caras era como, no puede pasar código técnico, no puede tener garantía, que sí, 140.000. Una tercera parte. Convencimos el ayuntamiento de dos hermanas que son 120.000 habitantes y el alcalde y el alcalde dijo, ¿vamos a que nos vamos? Me lo creo. Me lo creo. Está Alice en medio con la carpeta. Esa carpeta que tiene Alice, ese carpetón, es el arma total de Total Weapon. El Total Weapon va a ser las chorralas, ¿no? Papá, cuando tú vas a un arquitecto o compañero en la mitad y te dice, ¿váis a trabajar con menores? Lo seguro, y así, seguro, en tres idiomas. Do you know? Total Weapon tiene respuesta para todo. Como no hay reglamento de autoconstrucción ni vinculación a los seguros, edificación por autoconstrucción porque lo pasó con unos torpes, está todo ahí. Pero es que los niños, esos menores no pueden trabajar en una obra. Saca. Consulta al Ministerio de Trabajo hecho por un bufete abogado vasco y la respuesta, a los menores y el voluntariado no le afecta la ley de riesgos laborales. Es profesional. Y ya tú te vas poniendo caliente, el técnico agobiado, pero no es. O sea, ojalá hagamos un reglamento que permita esto. Licencia absurda y extraña y loca. Que no hemos publicado una revista de derechos. Yo publico la arquitectura y me aburre. Eh, arquitecto, no. Una revista de derechos alemana, Berlín, guau, mola. Una licencia municipal donde padres y alumnos y alumnas del colegio colaborarán en la ejecución de las obras. Un edificio público que van a currarlo los alumnos. Viva el Betis. Y en los materiales siempre se... Es una licencia pública. Yo no conozco ni a la señora Victoria Bejerano que no ha visto y un día que la había le había comido la boca. Porque esa tía es una radical. O sea, ella firmó esta licencia de obra. Eso es una radicalidad. Y se puede hacer. Hasta la Junta de Andalucía cambió el membrete de la página web. Luego se equivocaron y dijeron niños con casco ni de coña. Fuera. ¿Alguien se equivocó? Te lo juro. ¿Alguien se...? ¡Que caña! Se con niños con casco y con planos a chuparla. Se fue la mierda. No pasa nada. Los dibujitos que les gustan los participativos a mí me da igual. Están chulos. Pero bueno, me acuerdo que un arquitecto decía y los niños que van a ser pintados y que están muertos. Los niños construyeron las fechas. Construyeron los pilares. Construyeron todo. Las ventanas. Como estamos trabajando con esta gentuza que está por aquí. En el trabenco. El edificio quedó un pepino. O sea, este edificio es pepino. O sea, siempre hacía el chiste de la historia un poco fea. Ya no me sale eso porque el chiste no vale. Porque queda guapa. O esta parte del culo es un poco fea. O no, o es la cataral de Burgos. Yo qué sé. Quedó elegante. ¿Qué costó el pepino este? Pepino, código técnico, bombero, salud, todos los perejiles de notas serios que vienen con corbata a decirte esto. Pues sí. Importante. Este protocolo no garantiza ningún siguiente protocolo. Esto fue hace dos años. Acabamos hace dos años. Las madres se operaron locas. Le digo, queremos ventanas. Y era todo el día. Los ventanas. Dice, queremos ventanas. Y como encuentro ventanas. Es como cuando de joven pensaba que tenías que quedaba embarazado y veía el niño por todos los días. Todos los días ve niño. Y los niños estaban ahí antes. Pero tú no los veías. Pero dice, no, es que me ha faltado y estamos embarazados. Y tú, niño por todos lados. Niño. Es lo mismo. Tú dices, ventana. Ponte el chip ventana. Pink. Tú vas a tomar una cerveza, vas a la esquina y hay dos ventanas en la puta calle. Y ve ventana por todos lados. Y nos sobran ventanas. Tenemos ventanas para burrir. ¿Queréis ventanas? Pues ventanas hay. Y las madres domingos. Salta, hay una ventana de no sé qué. Esta entra. Ventana. No se van 30 ventanas. Estos son los números. Aparte de la participación que fueron, ay, 233 mujeres, 200, no lo sé. No lo leo. Pero lo importante era que el presupuesto final, que era 450.000, lo que licita Andalucía. El presupuesto adjudicado eran 142. Y lo que gastamos era 117.000 pavos. En un comedor, habla de convivencia que cumple toda la normativa. ¿Por qué cuesta tan barato? Eso es la conferencia plus. Como no es plus, a joderse. Hombre, hay que sacar dinerito, ¿no? Esa es la plus. O consulta telefónica o por mail. Cinco para Víctor Minuto. No, lo voy a contar. O no. Por ejemplo, en el recinto de obra. ¿Sabéis que el recinto de obra es una cosa que se firma cuando arranca y viene una nota del alineamiento, una nota de la promotora, una nota de la constructora, nota y dice, hoy, ¿estamos de acuerdo en que esta es la apertura del centro de trabajo? El centro de... Sí. ¿Tiramos los cuatro? Venga, son dos tíos, por cierto. cuatro, ya. Y yo, ¿cervecita? Dice, pero si acabamos de abrir el recinto de obra, digo, ¿tú has leído el estudio de seguridad? ¿Qué he hecho yo? No. Pero, leen. En el estudio de seguridad se permite. Y si tú puedes conducir el coche con una cervecita, y el coche es un asesino total, que no es un taladro, que voy a matar y es persona, no. O sea, le va a hacer un agujero a uno, pero tampoco va a descalabrar la mente, lo hacemos carpintería, realmente. Y el tablado flamenco o el tablado es fundamental en muchas obras. Tú haces el dibujo, el proyecto, los baños, no sé qué, el tablado flamenco. Y dice el inspector, ¿pero esto qué es? ¿Un tablado? ¿Es la obra? Claro. ¿Por qué no? Esto es una obra. ¿Y la obra no tiene música? ¿Ni cerveza? Entonces, el imperativo legal que los técnicos, que son los cagones, las comidas, la música, el flamenco, el beti y todo, hay que hacerlo. ¿Qué me queda tiempo? ¿Vos a saber qué rapidez tiene? ¿Alguien controla Benito, coño? ¿Nadie, no? Bueno, yo igual. Eso sigo. Bueno, esto es Caña de Arreal, ¿sabéis que Caña de Arreal está aquí cerca? Pues hubo una licitación del ayuntamiento, del ayuntamiento, para hacer un centro sociocomunitario dentro de un pacto territorial entre Comunidad de Madrid, Conlada, Rivas, Ayuntamiento de Madrid, cuando hay una emergencia social, se hace un pacto político, es que si no, no se soluciona nunca, con los cambios de partidos se va a la mierda, y hay un pacto regional donde se crea un comisionado, no, dos, porque aquí son muy exagerados, y se hacen dos comisionados, cosa que es lo más raro técnicamente, cuando se hace un comisionado es una figura de mediación entre entidades públicas e instituciones políticas, no dos, pero Madrid es Madrid, como el Atlético hoy era Madrid, pues a chuparla, pero bueno, se hicieron dos comisionados, cosa que no fue demasiado operativa, pero bueno, hablo de hace 11 años antes de espacios públicos, es decir, en un espacio hace 11 años donde el ayuntamiento de Madrid no intervenía porque era un lumpen ir a Cañarreal, pues se hizo este pequeño proyecto en relación con democracia y todo por la praxis, un pequeño equipamiento sin licencia, ¿para qué va a pedir licencia si no hay intervención pública? Es que no tiene sentido, es que son esas cosas que a mí me marean, o sea, yo realmente, la eficacia es hay que hacerlo ahora, no el año que viene y es ahora. Y bueno, se hizo este equipamiento en Cañarreal, en el sector 6, el más guapo, y eso nos dio un cierto conocimiento del territorio. 10 años, 11 años más tarde, convocan un concurso, una licificación pública para hacer un centro sociocomunitario en Cañarreal se queda desierta porque los equipos de Madrid no se atreven, no sé por qué, y se ve un poco de leña. Y montamos un equipo, nos llama, dice, oye, que la licificación se ha quedado dos veces desierta, hay una tercera que se presentó American Building System, que son buena gente, y son buena gente, ¿no? Y... te lo hacen contenedores y los ponen muy rápido y se van muy rápido. Entonces, mira, había pasado esto porque no lo que no se haga. ¿Te acuerdas? Tú estuviste ahí, tiene buenos chistes esos, pero bueno, no... ¿Y tampoco voy a contar esto? Bueno, sí, te voy a contarlo. Esto es como un entremés de teatro, ¿vale? Esto es una pieza artística que podría ser vendida como escultura que está en el Museo, estuvo en el Museo de León y ahora en el CEDAN. Pues esta pieza arquitectónica que ha sido pagada por varias administraciones Coruña, León y Huesca, se viene al colegio que estamos trabajando ahora, es un colegio maravilloso, el trabajo en el Pozo, en Malleca, una cooperativa educativa que tiene más de 40 años, que realmente no solo quiere cambiar el patio, para eso nos llamó, pero se han venido arriba y estamos haciendo unas aulas experimentales con los chavales, 400 chavales, en la semana pasada me decía Siro que fueron 149, en una semana. Yo me escaqueo porque viajo mucho, entonces, pero el equipo técnico, Siro, el Juanjo, Jesús, Camil, y compañía, maravilloso. Es un colegio con una diversificación educativa muy amplia, con mucha diferencia funcional y bueno, pues esta pieza que ha pagado con dinero público va ahora y se va a convertir en un aula de resolución de conflictos, una aula abierta, verde, bonita o fea, me diga que sea bonita o fea, si no os gusta, pues me diga. Pero es dinero público, es cómo realmente volver a reconocer el gasto público en algo que merezca la pena para un centro, un centro educativo, un centro formativo, o sea, recupera el material como hemos recuperado material para cañada real, material público, no solo la capacidad de gestión pública en la ley de participación y los reglamentos que hay, de que la administración pública debe de fomentar la congestión pública de bienes inmuebles, bienes solares y no vienen bienes tangibles, que son los materiales, eso viene en la ley, en el reglamento, o sea, que el problema es que no nos inventamos en una mierda, es que eso está recogido, escrito, se aplica, por cierto, el comedor de Sevilla no lo pagó ni urbanismo ni lo pagó educación, lo pagó igualdad, entendió que esa experiencia de igualdad, de trabajo con niños y niñas y madres para hacer su propio centro educativo era suficiente para justificar el presupuesto, porque educación de un ayuntamiento no puede pagar la construcción de edificios, es el gobierno regional, entonces dijeron no podemos pagarlo, o sea, aunque nos guste, digo, pues, pero, ¿soy también de igualdad? Sí, pues, ¿para qué igualdad? A mí que me cuenta y lo pagó igualdad, ¿no? Este proyecto que estamos haciendo, que están haciendo esta gente en el travenco, el pozo, se está haciendo una primera aula experimental para conocer a los alumnos y a las alumnas para experimentar ese es un aula de tecnología y están construyendo los chavales de cuatro años a 18 años, luego han construido otra y luego ya veremos, pero de repente que un centro esté organizando a sus 400 alumnos y la familia, me decía así, ahora mismo, el año pasado al encuentro de verde que es el día 29 vinieron 15 padres y madres, ahora vienen como 50, ¿por qué? Porque los niños no están dando una tabarra a los padres todos los días, estoy construyendo todos los días y eso alimenta un poco ese trabajo de independencia. Acabo este proyecto y a chuparla. Este es nuestro cartel de obra que hubo en Cañada Real, eso es un cartel, en los carteles de obra pone prohibida la entrada a toda persona en la obra, eso es lo que ponen los carteles convencionales, eso no es un imperativo legal, eso es una norma de funcionamiento de las constructoras que están asustadas porque tienen profesionales y no quieren que haya un accidente, correcto, pero no tiene que ver nada con el imperativo legal, si tú, como coordinador de la ciudad de salud, yo redacto el estudio de la ciudad de salud y yo en el estudio de la ciudad de salud hablo de momentos, de reunión, momentos donde vienen niños en carritos, viejos, gente con discapacidad visual, o ya viene que hay, o se come, o hay música, yo puedo ponerlo en el documento, es legal, para ser las constructoras, una obra que es un espacio público que abre la siguiente obra, pasa un año, dos años y se habla al público, vamos a ver, ¿no mayor responsabilidad pública que ese suelo público se use durante esos dos años? eso no se puede porque es una obra, los sábados también y los domingos también, ¿no? Blumbrera, o sea, esa estupidez absoluta de los técnicos de cerrar y blindar ese sitio, pues acopia mejor los materiales, se más ordenaron la obra, más seguro, pon plazo, pon un tablado flamenco como Dios manda y será la obra mejor, cero accidentes hemos tenido en 20 años, algún mongol con una astilla, un martillazo en el dedo, pero alguna cosita de esta es rara, algún desfase, un poliamor, el mayor daño, esto lo saco porque estuvimos en Nadé Matadero, este, que está guapo, esto fue una araña, yo a veces trabajo en el arte y la cultura como el chumenito y a veces pongo el full life y soy artista, a ratos parciales y Mateo Feillo nos llamó a Nadé Matadero a hacer una escenografía, yo también me voy a hacer escenografía y puede ser un mueble y eso me da gana o hacer un puchero, y bueno, montamos este pollo con una red, varios grupos de mujeres latinoamericanas que vinieron a ayudar a montar esa casa porque iba a ser para ellas en el barrio de Tetuán, cosa que ya ahora no es posible, no pasa nada, montamos, quedó chula, nosotros cumplimos con el proyecto artístico, quedó guapo, funcionó como escenografía, pero los dos dijimos ven con papá y nos lo llevamos, en ese momento hacemos la licitación pública de Cañada Real, Estelesolar, Centro Sociocomunitario Intercultural, que ayer me había encontrado esta gente, Jesús y compañía, que estaba lleno de chaval allí, estaba petado a la jaula, que no había sitio ni para tomarse una cerveza, cosa que iba en contra en el principio, pero Estelesolar, nos presentamos licitados, se presentan dos, en la tercera convocatoria, dos empresas más gordas de poner controladores e irse, cuando llegamos a la obra fue decepcionante porque había, la policía había levantado el día antes o una semana antes el suelo para evitar ocupaciones ilegales, pero cuando hicimos el presupuesto era con la solera de hormigón, con esto no, dijimos, a la MV, la empresa pública de vivienda, dijimos, nos vamos, no a quién lo haga, dirán, no, como que no, si es que no lo va a hacer nadie, entonces, el pliego técnico era un pliego técnico bastante convencional porque si vas a un centro sociocomunitario en un entorno como Cañada Real donde hay cuatro escuelas públicas, donde hay gente que está en la cárcel, donde hay gente vinculada desde Vallecas, desde, con Lala, desde Rivas, base de Madrid y nuestra propuesta de proyecto fue desintegrar el proyecto. ¿Un minuto? Un carajo, dos, y medio minuto más. Con lo cual, el proyecto arquitectónico era una cercanía a lo que podía ser pero que no, al final no es lo mismo, pero bueno, de hecho, me decía la MV, es pasada de metro, pero digo, mismo dinero, ¿te he pedido más dinero? No, pues dos, no pasa nada. Hicimos las convocatorias a entidades públicas con lo cual, el planteamiento de un pliego técnico donde te dice suministro de equipamiento público para un centro sociocomunitario de 280 metros en cinco módulos, ¿qué es lo que pone? Que la pelea interna del ayuntamiento y digo que con la MV y con el ayuntamiento de Madrid me llevé estupendamente, increíble, y le digo aquí, si no hay esas técnicas, no sale. Pero nos saltamos unas cuantas cosas. De hecho, dibujamos esto y al día siguiente ya no era esto, o sea, lo liamos y cambió. Primera piedra fue traernos de matadero la casa hecha por la red de mujeres latinoamericanas, que fue nuestro lugar de pernocta, amor, cocina, nuestro comedor, nuestro todo. La MV dijo, pero ¿en una semana tenéis esto construido? Eso es súper rápido. Digo, no, es que si no, no, ¿quién está aquí? O sea, para trabajar allí hay que tener un sitio de refugio, de acaricia, qué sé. Y esta es la foto de la verdad de la gente del equipo. Trabajo, claro, lo que quiero decir y ya no me extiendo más, es que los pliegos de condición tienen que ser mucho más amplios en la manera de exigir a las empresas valores sociales. O sea, no solo el proceder de mujeres o de discapacidad 7%, no, más cosas. Si vas a un espacio como este, hablas con las escuelas. 600 alumnos de Lipatria, de una escuela allí, de Rivas, trabajaron en la construcción. La cárcel de Soto del Real trabajaron 6, 7 presos que eran vecinos de allí, pues sabíamos que había presos, suponíamos, y trabajaron en la construcción para esos hijos, esas hijas de esos presos y dijeron, mi padre está construyendo el centro. ¿Cómo? Un juez dijo, esta es la vía que yo quiero. Darme material porque yo quiero meter. No pone como buso Enrique a barrer 400 horas a la cárcel. No, dime que puedo con técnico encargarle a Enrique que construya su centro comunitario en su barrio. Porque cuando salga va a decir, eso lo hice yo. Y su niña ha dicho, eso es mi padre. Entonces, trabaja con mujeres en altura, Alma y la loca de nieve, trabajando en altura porque el tema de mujeres musulmanas marroquíes y gitanas, ellas no curran. Y le dice luego, José Gitano, ahí vi su jefe, las mujeres para allá como son. Digo, no, son igual que las italas y las marroquíes. Lo que pasa es que no las dejáis hacerlo. El problema es vuestro, no de ellas. Entonces, se construyó, esto es el Ipatia, durante un mes y pico estuvimos en el patio, en la entrada del colegio construyendo, se nos fue de mano, lo que iba a pedir 45 metros y me dio 72 y decía, pero ¿cómo puede esto más grande? La MV me decía, los niños que se han liado. Pero ahora pueden hacer festival de cine de Cañada donde en 45 no pueden hacerlo y yo no he pedido ni un euro más. Con lo cual, este tipo de trabajo donde los plicos técnicos y la colaboración con la Administración Pública debe ser más intensa pero más inteligente porque ya no podemos hacer más proyectos de este tipo a riesgo porque el equipo era magnífico, ahí está Tlapandilla, está Antuál, está Nieve, está Wien, el Chino, está Juan, está Silo, el Chino no está más, joder. Finalmente, esta es la última, Berito, 1.200 voluntarios participaron en la obra. Es una barbaridad en seis meses. Es una barbaridad. Se hizo, se hizo con todo el cariño, se hizo de una manera en seis meses radicalmente bonito pero muy estresante si se hacen cierto tipo de equipamientos públicos, vecinales, comunitarios, de salud mental, escuelas, no se puede obviar esa mierda participación que se vende en los ayuntamientos con todo respeto de ir a preguntar a la gente, no, ¿qué coño preguntar? Que se meta la gente. Que se meta, preguntar a los posis, no, que se meta, se meta y los posis te los fuma. No es más mola, espérate que ya está, pues es lo que quería decir que a partir de aquí lo único que podemos hacer, todas estas experiencias son jurisprudencias construidas, o sea, con nuestros abogados hemos evaluado todos los valores o irregularidades que hemos hecho, el balance es positivo porque ante algún incumplimiento de los procesos administrativos por tiempo, por evidencia de la incapacidad de burocracia administrativa, prima el cumplimiento de la ley que prima el cumplimiento del procedimiento administrativo. hemos conseguido una sentencia, con lo cual, este tipo de proyectos o metemos más clases sociales, los plicos técnicos o que van siendo una cosa para empresas gordas norteamericanas que hagan controleros de mierda, como han hecho en el sector 6 de Caña Real, que la gente no cuida, ahí hay vida, ahí está la gente, los 1200, no, pero los vecinos, las vecinas allí, los cuidan, los chavales están ahí todos los días cuidándolos, es una maravilla y la única manera de hacer una colaboración real con las administraciones públicas es cambiando el reglamento de plicos técnicos. Adeu. Si hay preguntas, fuera. ¿Me han echado ya? O sea, si hay preguntas, en el pasillo o fumando. ¿Vale? Gracias.